Vamos con el Deportivo en Radio, recibimos visita y estamos también con Ricardo Falcón, integrante del equipo deportivo del diario Primera Edición. Hola Ángel, ¿cómo están? Bien, espectacular. ¿Cómo andan todos? Bien, espectacular. Todo tranquilo por acá. Bueno, lo presentamos a Guido Gabriel Barreiro. Así es, un gran jugador, no solo por altura, sino también por lo que muestra adentro de la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Recién decía algo, pese a la estatura, hay pocos jugadores. Habitualmente, siempre en el fútbol tenemos que el grandote es el que va a encabecear bien, el que por físico gana, pero Guido... No, dale la pelota al pecho. Tiene físico de pivot, pero es un número 10. ¿Cómo te va, Guido? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Tenía que haber traído factura para el tanto al lado que estás haciendo. Para la próxima, no te preocupes. Sí, sí, el otro día justo el sábado con unos amigos que... Ah, primero la pelota, ¿te damos la pelota vos? Muchas gracias. Para que la muevas. El dueño de la pelota. La tocamos poco en esta cuarentena, así que la tengo que tocar ahora. También me decía eso, por ahí me gastaba, me decía... Que me dice, que es loco que vos no sepas cabecearme, ellos me dicen que no sé cabecear. Como que no es mi fuerte, digamos, el cabezazo. Así que, sí, pero bueno. Tengo un amigo, un futbolista también de acá, de la liga local. Sí, nombre de músico. No, no, no. ¿No, no? No, no, no. Que decía, de arriba no le podés ganar porque es demasiado alto. Y encima te baja la pelota, se da vuelta y te pinta la cara. O sea, es realmente eso. Y recuerdo con Guido justamente una frase que había dicho Caluso Lombardi, que ahora lo va a contar Guido, que lo tuvo a SET, que dijo, a mí dame los jugadores altos, porque los jugadores altos habilidosos son los mejores. ¿Por qué será? No sé, por el cabezazo, imagino, porque ayudan arriba. Guido, ¿vos qué opinión tenés sobre eso? Y la verdad que creo, hablando de Caruso, que lo pude conocer, A Ñull, que me llevó él a Ñull. Yo creo que él viene del ascenso, de un fútbol diferente. A él le costó llegar a la primera. Y creo que en el fútbol del ascenso, creo que un jugador alto, como Pivot, un 9, creo que es importante. Las canchas por ahí son chicas, no son muy buenas. Por ahí ayuda mucho y sobre todo al juego. Claro, se juega al juego aéreo. Al juego de Caruso. Sí, claro. Creo que viene bien. Así que, pero yo creo que con los años el estereotipo del futbolista fue cambiando. Creo que hoy en día, si ves el fútbol mundial, hay cada vez más delanteros, sobre todo grandotes, inclusive mediocampistas también, ¿no? Grandotes. Antes por ahí veías muy poco, eran arqueros, defensores o algún que otro nuevo. Pero yo creo que el fútbol va... Los chiquitos, marcadores de punta. ¿El chueco era número 10 o 8? Y después los grandotes eran el número 9 o arquero. O arquero, claro. Eso que hablamos ahí afuera del aire, que bueno, yo empecé con el básquet. Vengo de familia basquetbolista y todo. Claro, el padre Héctor Guido Barreiro, Guido Barreiro para todo. Y Opi. Opi. Sí, sí, sí. Así que, bueno, mis hermanos, mis primos, todo ligado al básquet. Y bueno, yo me decidí por el fútbol. La decisión que lo tomé era lo que sentía. Me decías que jugaste al lado del gran Fino Germán. Claro, yo jugaba en el Club Unión. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Estábamos ahí con Cafferata y con Finito. Con Chaffin, sí. Y con los dos profes. Era un privilegio tenerlo de profes a los dos. Muchos viajes con el club. Bueno, la verdad que lo mejor recuerdo de la infancia, ¿no? Ahí con el básquet, pero bueno, un día se lo tuvo que decir a Finito que quería jugar al fútbol. Primero no quería, no le gustó mucho la idea, pero bueno. Es más, creo que habló con mi papá. Mi papá tampoco estaba muy convencido, pero bueno. ¿Te acordás, Guido, a qué edad más o menos fue esa decisión que tomaste? Sí, a los 12. Entre los 12 y 13. Ahí era más o menos. Y bueno, ahí hoy lo estamos recordando al Teddy. Teddy Duarte, le mando un saludo. Bueno, constantemente estamos hablando siempre, la verdad que Teddy es también una persona que aprecio mucho y que agradezco mucho porque la verdad que en esa etapa difícil, a los 12 años, donde uno por ahí, él fue el que por ahí me dijo, si vos te gusta el fútbol, metés al fútbol. Así que tengo también gratos recuerdos ahí de Racing. Buen equipo. Estaban los hijos de uno de los hijos de Teddy. Sí, los dos. La verdad que fue una gamada de chicos, muy buenos jugadores, que después, bueno, jugaron en otros clubes acá en la liga, todo. Así que estuvo, fue una buena etapa, una buena etapa. ¿Y el torneo de la Liga y jugó para el equipo que se llamaba Primera Edición? También, también jugó un torneo para Primera Edición con Caruso, así que armó un seleccionado. Por ahí muchos clubes no estaban muy contentos, pero bueno, la verdad que sí, estuvo bueno en mi categoría con, bueno, Julito Cáceres, Ramón Lentini, éramos los tres delanteros ahí arriba. Tremendo, tremenda delantera. Dios santo, andamos a antarles. Así que, por ahí, a muchos no les gustó mucho esa idea que tuvieron en Primera Edición, pero bueno. Guido, perdón, me parece si entramos, habíamos hablado de Newells, y uno recuerda poco, pero Guido compartió plantel, en ese plantel de Caruso y después de Gamboa, me contaba bien afuera, con el logro Fabiani. En el mejor momento de logro, vos eras el que estaba ahí atrás, pisándole los talones. Claro, sí, sí, eso fue un poco, fue la buena y la mala, digamos, en esa etapa, porque si bien estaba el logro Fabiani, fue, si uno después repasa su trayectoria después de Newells, fue en caída. Si bien pasa River, pero fue muy fugaz, y empieza en caída, y Newells lo agarró justo en el mejor momento de él. La verdad que la gente de Newells estaba enamorada de él, y todos, porque la verdad que verlo jugar era muy bueno. Tenerlo de compañero también, muy divertido, muy buena experiencia, anécdota. Y bueno, no se pudo dar también, por ahí una falta de disciplina mía también, por ahí no, era muy joven y no valoraba por ahí del todo en el lugar donde estaba. ¿A cuántos chicos le pasó eso, no? Porque uno que habla con varios deportistas y distintas disciplinas, todos hacen mención a esta cuestión. Tal vez debamos trabajar aquí en la provincia de Misiones más en la mentalidad profesional del deportista, ¿no? Exacto, exacto. Eso estaba hablando ahí afuera del aire, y le decía eso, que por ahí, él me preguntaba si me gustaría trabajar como director técnico y todo, y le digo que por ahí me vuelco más al lado de la formación del jugador, me gusta más esa idea de preparar jugadores, de llevarlo, y que a lo mejor tengan la posibilidad que tuve yo, pero no tan sueltos, no tan solos, que ya vayan preparados, digamos, para lo que verdaderamente es, que no, yo estoy convencido que no alcanza con solo jugar al fútbol, salvo que sea un Messi o un Cunabero o algún especial así, un crack, creo que después todos los normales, digamos, se necesitan muchas condiciones además de jugar bien a la pelota. Bueno, incluso Fabián y Ángel lo reconocieron varias veces que no tuvo una actitud muy profesional cuando estuvo en River y en sus posteriores equipos. ¿Te acordás alguna anécdota así que hayas vivido con él? Debe tener miles. ¿Alguna vez se puede contar? Sí, no, y por ahí quedó como... Pero bueno, ahora ya no juega más. Ya pasó. Igual no creo, ya no me está escuchando. ¿O las dudas, hola? ¿Prescribido o prescribido? No, no, pero sí, por ahí a veces faltaban los entrenamientos, viste, se iba de fiesta y al otro día faltaba, llegaba tarde y estaban malas condiciones, digamos, así que se sentaba, hacía un trotecito aparte y nadie le podía decir nada porque la verdad que llegaba el domingo y la rompía. Claro. Claro, en una época que New World no tenía tantos buenos jugadores. Claro. Hubo un impas ahí en esa época. Sí, hubo una mezcla, un recambio de jugadores que quedaban por ahí. Yo llegué justo en el año cuando Salcedo se fue a River, estaba Spoli, el Turcus ahí ya en la última etapa, el Pepi Zapata que se despedía del fútbol. Sí. Había como una mezcla de generaciones también. Estaba Formica, que tenía mi edad, que éramos los más jóvenes. Bueno, Iván Piyu, que recién empezaba, venía de tiro federal, Iván Piyu, que era joven también. Beto Armani, otro delantero que estaba ahí. Sí, sí, sí. Que fue ídolo después del tiro federal. Sí, había un plantel, digamos, muy bueno, pero por ahí con una diferencia de edad grande. Claro. Había muchos jugadores ya que estaban en la última etapa y por ahí otro jugador más joven, muy joven. ¿Estabas todavía cuando Fabián, en el clásico ese contra central? Sí, sí, sí. La jugada fenomenal. A mí me tocó jugar, bueno, en la reserva ese partido y después lo estábamos viendo en el palco y... Todavía no lo podés creer. Y no, no lo podés creer y nadie. Y inclusive me acuerdo cuando estábamos en el vestuario festejando después del partido, que entra el presidente, que en ese momento era López, y me acuerdo que le da una palmadita en la cara al logro y le dice, si nos llegaban a empatar, te echaba el club. Y cumplía López. Porque nadie se acuerda, pero era un baile, era para ganar 2-3-0, pero faltando creo que 5 minutos, el Kili González mete un zurdazo que pega en el palo. Y sacó un zurdazo ahí y la gente... Era el empate. Imaginate. Imaginate si llegaba a empatar y iba a ser la... La verdad que la peché a la mano. Recordemos la jugada del logro Foyani en cara de mitad de cancha, limpia a dos, me parece. A dos, tres defensores. Y la tira arriba al arco. Frente al arco con el defensor acostado. Y encima él nos dice a la noche, en el festejo, que él se le cruzó de finir de Rahona, y que es el segundo donde duda, porque pensó que no, no daba, no ameritaba el... O lo quiso sobrar. Lo quiso sobrar, digamos, y define y la tira para arriba. Definió el cachetado. Él no explicó eso, que fue en un segundo donde dudó y como que perdió de vista la pelota. Y bueno, pero la verdad que era un golazo. Imaginate que esa jugada está recordada ahora, imaginate si era gol. Claro, totalmente. Estaba golando uno de los mejores goles. Clásico, ¿no? Totalmente. Bueno, hacemos una pausa, ¿les parece bien? Seguimos hablando. Nos falta recorrer todavía el periplo que hizo Guido por Europa. Ya vamos a estar hablando de eso después de una pausa musical aquí en el Deportivo en Radio, por la 89. Quisiera contarte, quisiera mostrarte como me siento bendecido. Tu piel que dispara. Tu piel que dispara. No tiene clemencia. Tu piel que dispara. Imposible indiferencia. Se abrió el tiempo a mí, capturando así mi calma. Supe que era cielo y vi. Mis manos fueron alas. Tuve que acariciarte. Recorrerte enteras. Recorrerte enteras. Tuve que acompañar este impulso. Imposible esperar. Nací para este momento. Nací para darte lo que siento. Tuve que acariciarte. No pudiendo creerle a mis ojos. Me solté a tu alma. Sí. Tienen agua de a poco. Tienes que regalármelo. Tuve que regalármelo. Oh, 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 oh. Quisiera contarte, quisiera mostrarte. Quisiera mostrarte, como me siento bendecido. ¡Suscríbete al canal! 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 lo otro, el otro, ¿no? Bueno, sí, estaba el Diego, y me voy acordando de algunos más. Bueno, el Turco, muchas, sí, muchas anécdotas lindas, estaba, bueno, Tito Caffa, Perata. Claro. Y el mundo europeo... Claro, decías, habla mucho de Esparta, Esparta-Praga, ¿no? Sí, de Esparta... ¿Cómo se dio eso? Contanos un poquito. El Esparta viene, el director deportivo viene a ser como una especie de scout por toda Sudamérica, Brasil, Uruguay, Juana y Argentina, y llega a la escuela de fútbol de Ucchini, que la tenía Jorge Bianco en ese momento, en Santa Fe, Villa Constitución, que de ahí salieron varios jugadores, también en Carrizo, bueno, no sé... Hay un torneo muy tradicional de chicos ahí. Y yo estaba jugando en Guaraní, en el Federal B, y justo a Fulgencio, mi representante, que en ese momento no lo conocía, le pregunta si acá había algún joven delantero, y bueno, justo fue a ver el partido donde yo debutó con Guaraní, con Crucero, en cancha de Santa Inés, Federal B, el día que se lo despiden a Andrés Padrón, que me acuerdo que ya sabía que se iba, que si no ganaba se iba, y estábamos perdiendo, y me dijo que me iba a hacer debutar. Así que, bueno, ahí me ve Fulgencio, y le pareció interesante, que por ahí con mi corta edad debuté en un clasio, y por ahí anduve bien, y me recomendó. La verdad que yo le agradecí mucho, porque yo en ese momento todavía no lo conocía, fue que si bien sabía quién era, pero nunca lo había tratado personalmente. Y yo tenía un precontrato con Boca, que me tenían que presentar al otro año, en la cuarta. Y bueno, me llama mi representante, que actualmente, bueno, ahora mi amigo, me llama y me dice que estaba a esta oportunidad, si quería ir. Y, bueno, viajo y, bueno, hacemos un fútbol, un partido de fútbol, y a los 20, 30 minutos me sacan, porque había muchísimos chicos. Y yo estaba, inclusive salí enojado, porque viajé miles de kilómetros, porque jugaba 20 minutos, ¿viste? Claro, claro. Y ahí, Carlito, me acuerdo que me decía, seña, tranquilo, que ya está, que nos quieren hablar con nosotros, por vos, ¿viste? Así que ahí, sí, salimos y estaba el traductor. ¿Cuántos años estuviste allá por Praga? Dos años. ¿Dos años? Tenía un contrato de cinco años. Claro. Y tuve dos. Y justo te agarró en el momento, me decías que estabas en el plantel de las competencias más importantes de Europa. Sí, sí, ya estaba, habíamos subido tres chicos, el de Esparta, Praga, B, ¿viste? Que en Europa la reserva se llama B, digamos. Y jugábamos la tercera división de República Chile. Ascendimos, salimos campeones, fue muy bien, a mí en lo personal también fue bien. Y de ese equipo subimos tres chicos al plantel de profesional y ya estuvimos en el plantel de, en la lista, digamos, de la Copa, de la Pre-Champions, de la UEFA. Así que fue algo lindo que empezaba y bueno, pero en ese momento por ahí uno extrañaba mucho, por ahí era feliz en el rato de entrenamiento, era feliz. Y después me quedaba todo un día solo, sin nadie. El idioma, la costumbre. Costumbre. Imagínate que en invierno allá no hay sol prácticamente. La verdad que se hace un poco más deprimente, digamos, todo, ¿no? Así que me costó. La verdad que hoy me arrepiento, odio que me arrepiento. Hubiese sido otra historia, ¿no? Si soportaba un poquito más. Y nada, ahí decidí volverme y bueno, mi representante hace la conexión con Caruso, que me quería ver y bueno. Me acuerdo que llegué a prueba con Seba Brassini, que después fue a Racing y todo, bueno, los dos llegamos. Yo venía de Italia, de la cuarta de Italia y yo venía del Desparte. A prueba. A prueba los dos y quedamos. Pero no fue tu única incursión por Europa, estuviste en Suecia también. Estuve en Suecia, en dos etapas, en el 2011, en el Rosenghor, FC Rosenghor, que es el club del origen de Zlatan, digamos, donde vivía él, que es el club de los inmigrantes, digamos, que dicen. Después estuve en el 2018, después de San Jorge, que me fui con mi familia, a FK Tijuana, Cristiandad, se llamó el club. Estuve dos etapas en Suecia y en Serbia. En Serbia también estuve en segunda edición y en primera. Países totalmente diferentes. Sí, no, totalmente diferentes. Con otros idiomas. Otro idioma, otro tipo de personas también. Por ahí el serbio, mucho más parecido al argentino, más amigable. Ahí te sentiste más cómodo. Ahí es donde mejor me sentí, donde tengo amigos, donde siempre iba, estando en otros países, iba siempre el fin de semana que podía viajar a Serbia porque era como... Además, yo tengo... Una de mis ex representantes también vivía ahí y le decía, siento que Serbia es mi país, estando lejos. O sea, que yo sentía eso. Volví a ser un fin de... Y sentía como... Era tu lugar en Europa, digamos. Sí, era mi lugar. Era Argentina, perdón. Sí, tenía mis amigos, tenía todo... Bueno, fue el idioma que más aprendí, digamos, y más fácil aprendí. Y eso quedó difícil, pero creo que todo tiene que ver, ¿no? El estado de ánimo, como uno... Claro. Y en el 2018 en Suecia, ya volviste y lo dijiste muchas veces, que era una oportunidad más, era la última oportunidad para tener, bueno, juntar un poco más de dinero ya con la familia, más grande. Sí, sí, era un objetivo que me había planteado que cuando estaba acá en Posadas, si bien, como yo siempre digo, que por ahí la categoría donde jugaste nivela un poco, también los entrenamientos, también. Y yo ya sentía que una vez hablando con Gustavo Semino, le decía que por ahí ya no tenía muchas ganas de seguir y él me decía que yo me estaba equivocando, que la liga me estaba nivelando para ese lado, que yo por ahí con mis condiciones me la tenía que poner en la cabeza y que iba a volver a irme. La verdad que esa charla fue buenísima, me acuerdo en el gimnasio de Grom, que la verdad que me abrió la cabeza de vuelta y sí, le dije que sí, y me lo propuse y a los seis meses ya estaba en San Jorge, tuve un buen año y ya después me volvieron a llevar a Suecia y digamos como que encima cumplí mi sueño que era llevarla a mi familia, que fue la verdad que fue un objetivo que lo cumplí, que me hizo muy feliz, pero uno con el tema de las lesiones uno no puede saber y la verdad que a la tercera fecha me rompí la rodilla y bueno, ya a los 30 años se complica. Recién hablabas de esta experiencia de recorrer distintos lugares, te pusiste a pensar más allá decías recién también que te arrepentís de no haber aprovechado el momento, pero ¿de qué otra cosa te arrepentís que no harías hoy, por ejemplo? y yo creo de la disciplina, la disciplina, la verdad que soy un afortunado como siempre le digo a mis amigas, a mi familia, que tuve no solo una, dos, tres, cuatro posibilidades porque Pines de Europa me llevaron, volvía, no sé, decidí a no irme, decidí a dejar el fútbol y después de vuelta me volvían a llevar a Europa, o sea, yo no sé si hay muchos casos así, difícil de encontrar casos así, y por ahí tu historia, tu historia, digamos que cambia eso de el tren pasa solo una vez, la tuya pasaron varias veces, pasaron varias veces y por ahí eso es lo que más me reprocho, que no fueron una, sino varias veces y hubo mucha gente que me habló con el corazón, que fue sincera conmigo, que me decía tenés todo para triunfar y pero así no vas a llegar y uno, viste, joven se pensaba que por ahí a mí tuve la suerte también de que me toque todo rápido y no me haya costado tanto, porque la verdad que debuté en primera en guaraní rápido, ya pasé al plantel profesional de guaraní rápido, me voy a Europa, como que no, no, no tuve mucho, digamos, mucho esfuerzo, digamos, ¿no? Claro. Y sin embargo era todo lo contrario, era después cuando ahora grande, digo no, yo hice muchísimo esfuerzo para llegar ahí y lo desaproveché y uno tiene y además con condiciones claro, y uno tiene sacando a los cracks fuera de serie y después somos todo igual, o sea que tenés un millón de chicos esperando que vos te bajes y así que bueno, eso es una de las cosas que por ahí quiero tratar de transmitir ahora a los chicos acá, que por ahí prepararlos, ¿no? psicológicamente también para todo esto, para que estén preparados. Sí, porque la vida también se trata de decisiones. Sí, decisiones y ahí van a haber momentos durísimos, difíciles, que creo que ahí está la diferencia. Así que cuando, si vos podés llegar a soportar eso, creo que ahí podés hacer el click, ¿no? para después convertirte en un profesional, de verdad. Ángel, ¿una pausita musical te parece? Hacemos una pausa. Volvemos con los regalos que acá tenemos para Guido. Bueno. Y la última parte de esta charla, ¿no? Pausa musical en el Deportivo en Radio en la 89.3. Gracias. 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 14.51 minutos la hora de la República Argentina. Continuamos en el Deportivo en Radio. Ricardo. Seguimos por la Santa María FM de las Misiones 89.3 y también por Radio Show del Dorado Canal 9 Norte Misionero y su repetidora que están en 2 de mayo Campoviera, Campo Grande, Aristóbulo del Valle, Salto, Encantado, Puerto Iguazú y Banda. Así que en toda la provincia la pelota no se despegó del muchacho. Sí, no, la tiene, la tiene él. Bien atado. Sí. Guido, bueno, esta pandemia vino a cambiar a trastocar toda la vida cotidiana de todos nosotros y me imagino del deportista, del futbolista, Estabas por, por, digamos, Guaraní, estás en Guaraní todavía, ¿no? Sí, la verdad que con el, con ahí el sueño que por ahí una tenía, ¿no?, de pelear el ascenso con el club donde uno salió y la verdad que todo esto de la pandemia cambió todo, puso en jaque al mundo entero prácticamente y la verdad que nos hizo conocer otras facetas y ahora... Buscar otros horizontes. Sí, sí, y un poco obligado porque la verdad que fue un mazazo, ¿no? Encontrarnos con esta realidad, entrenar en casa, por ahí hablar con los chicos que yo, tengo la suerte de vivir en una casa, pero había chicos que vivían en un departamento y me decían, ¿cómo hago la rutina que me manda el profe en un departamento? Claro, sí. Fue difícil, así que a todos nos tocó diferente, algunos chicos grandes ya que con familia nos quedó de otra que empezara... Y encontraste una faceta también de emprender que también te obligó, digamos, a este parate. Sí, sí, la verdad que sí, que igual se le agradezco a Lea Ferreira también, a mi colega, que bueno, soy amigo, pero nos tocó compartir ahora equipo en guaraní y bueno, él empezó con esto de las pinturas y por ahí me invitó a que me sume y la verdad que estoy agradecido porque la verdad que es algo muy bueno, algo que me gusta, tener trato con la gente, ir a las casas, a domicilio, y está bueno, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y cómo dice tu hija? Ahora papi no juega más a la pelota que juega con las pinturas. Pinta bien este muchacho, está bien. Eso no entiende, así que bueno, mejor, mejor que no entienda. Pero te vemos bien, digamos, tu mejor jugada fue la familia, las nenas, porque uno por ahí que recorre las redes sociales, lo ve a Guido con sus nenas y realmente se nota ese amor de padre a hija. Sí, yo creo que ahí está la estabilidad que logré cuando encontré mi familia y la mujer con la que estoy, que la verdad que desfierro la palaca y le mando un saludo. quizás si hubiese tenido ese acompañamiento antes hubiese sido otra historia, no siempre lo digo porque para mí el deportista es muy importante también quién tenés al lado, quién te acompaña. Y desde que nació mi primer hija la verdad que cambió, cambió muchísimo mi manera de ver las cosas, mi manera de cuidarme, mi manera de todo. Así que estoy muy feliz, la verdad que muy agradecido de la familia que me tocó y ahora poné el pecho en esta pandemia. ¿El nombre, Guido? ¿El nombre de tu mujer? Así le mandamos un saludo y las nenas. Silvia, Silvia Schofer y bueno, mis dos hijas Nicole y Paulina. ¿De edades? Paulina seis y Nicole seis y Paulina tres. ¿Son misioneras o nacieron en...? No, son misioneras porque nacieron acá y después se volvieron. Así que sí. La más chiquita sí, vivió prácticamente ahí en Suecia, en Santa Fe un poquito y después en Suecia y fue la que más le costó cuando volvimos acá a Misiones, le costó muchísimo el calor y todo, la verdad que le costó bastante. Hasta reconocer a los abuelos, viste, se fue de bebé recién nacida, cuando llegó, pero ahí no entendía nada. Le costó establecer el vínculo con los abuelos. Sí, sí, sí. La verdad que le costó tuvimos un par de meses ahí que mi papá, viste, que bueno, mi papá es el pediatra y me decía que va a haber un tiempo ahí, viste, el maquilante que le sacaste el hábitat de ella allá, 45 grados de calor, mosquitos, tierra colorada. Realmente cambia mucho. Ángel, tenemos regalos para... el humilde presente del Deportivo en Radio para Guido. Gracias por venir hasta aquí a compartir la historia de un futbolista misionero que anduvo recorriendo por distintos lugares del país y del mundo. Bueno, Guido, agradecerte y ojalá te podamos disfrutar un tiempo más en el fútbol y que el emprendimiento que acabas de iniciar termine de la mejor manera. Muchísimas gracias por la invitación y sí, esperemos que el año que viene sea un año positivo y que arranquemos todo de mejor manera, no solamente en el deportivo sino como humano también, a todos. Claro. Fue un año difícil. ¿Pensás que se va a jugar este año o no hay chances de que se vuelva al fútbol? A menos local. Yo creo que de haber posibilidades hay, creo que de la liga local hay posibilidades pero me parece no me parece digamos que sea lo primordial en todo que me parece que hay cosas más importantes que por ahí hay que enfocarse en eso y sobre todo el tema escolar de los chicos que por ahí creo que es más importante que en este caso jugar a la pelota o así que yo en mi humilde opinión me preferí que por ahí arranque todo del año que viene el fútbol y que ahora se ponga un poco más de énfasis en el tema de la educación de la salud así que bueno. Guido, nuevamente muchas gracias. Gracias a usted. Hablábamos con Guido Barreiro un lujo que nos dimos en el Deportivo en Radio de tenerlo a otro de los deportistas de la Tía de la Colorado Hacemos una pequeñita pausa y ya venimos para la despedida Hacemos una pequeñita pausa nos estamos despidiendo del Deportivo en Radio recordando que hoy se habilitaron los entrenamientos de los equipos de fútbol de la provincia de Misiones a partir de la presentación del protocolo que efectuó la Federación Misionera ahora cada liga cada liga y cada equipo en su municipio deberá presentar este mismo protocolo para que habiliten las actividades hay que empezar a gestionar con los municipios cada uno para volver a los entrenamientos nosotros nos estamos despidiendo el reencuentro el próximo día lunes con el Deportivo en Radio aquí por la 89.3 gracias a la gente de Radio Show del Dorado al Canal 9 Norte Misionero y a sus repetidoras de 2 de Mayo Campo Vila Campo Grande Aristóbulo del Valle Salto Encantado Puerto Iguazú y la localidad de banda buena jornada para todos muchas gracias